La gestión de Spinoza no solo le robó a todos los bonaerenses 34 o 85 mil millones, es que tampoco lo ves en las obras. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces Spinoza te puede decir a vos, bueno, mirá, la inseguridad es un problema de la provincia, no es un problema mío, lo cual no lo debería decir, pero no importa. Ahora, claramente esto es un problema municipal. Villa Celina está a poquísimas cuadras de la General Paz. González Catán está un poco más lejos. Pero en La Matanza hay centenares de basurales a cielo abierto. Cuando digo centenares no es que hay 10 y yo te lo exagero. Hay centenares y como aparecen todos los días, es muy difícil censarlos. Cuando yo me mudé de La Matanza en el año 78, no había basurales a cielo abierto. No había. Entonces, en primer lugar, uno podría pensarse por qué Spinoza no hace nada.